La sala de innovación pedagógica de nuestro colegio recibe cada martes a un grupo de estudiantes de segundo ciclo, deseoso de aprender algo que actualmente está en boca de todos, la creación de aplicaciones móviles. El encargado de esta aula y realizador del llamado Club de Apps, Jorge Castillo, nos contó en qué consiste el trabajo que allí se realiza. Hola profesor, ¿qué se hace aquí en el Club de Apps de la Consolidado? Hola hijo. Bien, básicamente lo que los niñitos hacen acá es aprender nociones de programación, ¿ya? ¿Cuál es la modalidad? Ocupar una aplicación o una herramienta que se llama App Inventor, en la cual ellos al aprender a usarla, como está ya, no sé, como aparece ahí en la pantalla, al aprender a usarla, ellos van como dando ciertas instrucciones a algunos elementos de aplicaciones para que puedan hacer algo. Entonces, las aplicaciones que hacen ellos son como pequeñitas inicialmente, porque la finalidad más que nada es que puedan ir como familiarizándose con el lenguaje de programación y también que se motiven a estudiar por sí mismos. Los estudiantes, por su parte, lo que más valoran de este club es la posibilidad que tienen de crear. Hola, ¿cuál es tu nombre? Tomás. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? Programar aplicaciones. ¿Algo más? Sí, después nos dan tiempo libre. Hola, ¿cuál es tu nombre? Salvador Villalobos. ¿Qué es lo que te gusta más? Todo, en general todo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Francisco Pérez. ¿Qué es lo que te gusta más? Descargar las aplicaciones. O sea, no, esta aplicación la hago, ¿cómo se dice? Hago las aplicaciones y después me la envío en mi cielo para jugarlas después. Hola, ¿cuál es tu nombre? Benjamín. ¿Qué te gusta más hacer aquí? Compartir con mis amigos, programar aplicaciones, estar con el profesor y jugar las aplicaciones que hago. Así mismo, Jorge Castillo se refirió al aporte de la tecnología en la educación de los niños. Bueno, a mi juicio, la tecnología es un elemento muy motivador para los niños. Es como la puerta para que ellos puedan ir haciendo o aprendiendo diferentes temáticas en su vida. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, Chile es uno de los poquitos países a nivel latinoamericano que no tiene, por ejemplo, la programación en el currículum regular del país. Entonces, estas iniciativas lo que permiten es como llamar la atención de las autoridades, porque luego se van haciendo concursos de creación de aplicaciones, ¿ya? Y que los niños, los mismos niñitos vayan mostrando que son capaces de construir o elaborar diferentes productos útiles para ellos y para la sociedad en sí. ¿Quién sabe si alguna de las aplicaciones creadas en la Sala de Innovación Pedagógica del Complejo Educacional Consolidado en un futuro cercano son tan populares como las actuales Snapchat o Instagram? Y así creando nuestras propias aplicaciones. Así cerramos esta nota en periodismo.